Buenos días a todos, agradezco las diferencias de Magali, que de acá todavía tenemos otras actividades. Ayer he estado en Ecuador, estaba en Manda, llevando la ayuda humanitaria al pueblo ecuatoriano, particularmente en la zona de Manaví, donde la naturaleza ha golpeado fuertemente y la solidaridad regional, la solidaridad latinoamericana siempre tiene que estar presente, nadie está libre de algunos de estos golpes de la naturaleza. Y dentro de un rato tengo que inaugurar la planta de tratamiento de residuos sólidos en Bachira. Con eso vamos a dar una cobertura casi al 97% de todo lo que es tratamiento de residuos sólidos para Lima Capital. Y esto es importante también porque son infraestructuras que nos permiten consolidar a Lima y al Perú en general como una capital gastronómica de relevancia mundial. Hoy día el Perú ha encontrado un nuevo motor en el impulso, en el desarrollo de su economía, en el dinamismo y que estaba, no escondido, pero que era tan cotidiano que creíamos que no era un nicho de oportunidades hasta que poco a poco los peruanos y las peruanas hemos ido redescubriendo nuestras potencialidades. Y hoy día la gastronomía rescata dos temas, rescata todos los recursos que la naturaleza nos ha brindado como es ser la capital de la papa, de la quinoa, ser un país del mejor maíz o uno de los mejores maíces del mundo, ser el país donde nace el ají, la maca y tantos otros productos. Yo creo que eso por un lado y por otro lado nuestra cultura de cómo hemos sabido combinar todos estos productos naturales y llevarlos a una mesa son dos temas que se han unido ahora y generan un motor en la economía nacional. Pero además es un rubro muy importante porque es algo en el cual todos de alguna manera participamos. Si bien hoy día la gastronomía está generando más de 300.000 puestos de empleo a nivel nacional, es una actividad en la cual todos participamos porque todos tenemos que comer y todos los días. Hay algunos que hacen su dieta, pero al final terminan comiendo. Y además es una de las actividades sociales inherentes en nuestra naturaleza. ¿Quién no celebra alguna reunión importante o reuniones amicales con un almuerzo, con una cena o con un desayuno? Todos hacemos esto. Por lo tanto, lo que la comida ha significado o la gastronomía ha significado en el Perú es una implicancia que en todos los países se ha dado, en el sentido de que la comida nos une. La comida genera amistades, la comida genera negocios, es el ambiente. Y por lo tanto, hoy día el Perú se convierte la gastronomía en una fortaleza y lo combina con el turismo, el turismo gastronómico, que nos permite que empresas peruanas puedan ofrecer paquetes turísticos a diferentes países de la región y del mundo en lo que se llama el turismo gastronómico, donde vienen especialmente a degustar la comida peruana. Y esa es la gran responsabilidad que tienen hoy día los líderes de la gastronomía. Yo no voy a hablar de cómo preparar un ají de gallina, yo creo que acá sería el menos adecuado para hablar de estas cosas, pero ustedes tienen la enorme responsabilidad de seguir manteniendo en alto la calidad de nuestros productos, la calidad de nuestras bebidas, como nuestro pisco, y tantas otras bebidas que nos han hecho famosos a nivel mundial. Entonces, esto permite hoy día, en un clima de desaceleración de las economías en el mundo, en un clima en el cual América Latina está retrocediendo en crecimiento económico y en promedio estamos en menos 0.2% de crecimiento económico, el Perú, a diferencia del promedio, está creciendo económicamente. Estamos expandiendo nuestras previsiones macroeconómicas, estamos expandiendo nuestro presupuesto que le dejaremos al siguiente gobierno, y el Perú hoy día es sujeto de crédito por todo el esfuerzo que han hecho peruanos y peruanas. Esto involucra también el turismo. El año pasado el Perú ha recibido aproximadamente 3 millones y medio de turistas, y hace 5 años estábamos bordeando los 3 millones. Quiere decir que hay aproximadamente medio millón de ciudadanos del mundo que han decidido, han elegido el Perú como un país a visitar y a conocer. Y lo que necesitamos nosotros es, a estos 3 millones y medio de turistas, es mostrarles el paquete gastronómico que tenemos. Un paquete gastronómico variado, como es la cultura gastronómica en la costa, distinta a la de la sierra o la zona altoandina, y distinta a nuestras zonas o valles amazónicos. Y dentro de cada área también distinto. Una cosa es la comida en la costa norte, y otra cosa es la comida en la costa sur, con su cuy chactado, y el ceviche de conchas negras en las zonas de Piura Tumbes. Y otra cosa es la comida en las zonas de la Sierra Sur, como en la zona de la Sierra Norte, o en la Sierra Central, con el carnero al palo, o en el otro lado, en el sur, la Pachamanca. Y tantas variedades que tenemos nosotros, y que ustedes están descubriendo y están promocionando. Y lo mismo es en la Amazonía con nuestros juanes, nuestras doncellas, y tantos otros pescados que tenemos nosotros en nuestros ríos. Adicionalmente, a todo lo que nos brindan los productos de la naturaleza, y que podemos nosotros incrementar a nuestras carnes, hay gastronomía para todos los gustos en el Perú, para todos los bolsillos en el Perú. Pero siempre la calidad es algo inherente a todo producto de nuestra gastronomía. Por eso agradezco que al Perú se le haya elegido como sede de este foro tan importante. Y esto va a permitir también darnos la oportunidad de recibirlos en este centro de convenciones que recientemente lo hemos inaugurado cuando se realizó la Asamblea Mundial Anual de los directores del Fondo Monetario Internacional y los gobernadores del Banco Mundial. Entonces, el Perú los recibe con los brazos abiertos, el Perú los recibe con todo el cariño, como sabemos recibir a los que vienen de afuera, y además señalar que esto va a ayudar a impulsar el turismo. El Perú tiene un potencial no para 3 millones y medio, sino para multiplicarlo o aumentarlo exponencialmente, este flujo de turismo que sigue en aumento. Por eso es que también estamos invirtiendo en infraestructura. Para que haya carreteras, promocionar la inversión hotelera, porque el turismo es toda una política integral, no solamente es un hotel o no solamente es una carretera, es la combinación de una serie de factores que nos permiten hacer sentir a los visitantes que vienen al Perú, hacerlo sentir como si estuvieran en su casa. Y la comida, que es de sabores inimaginables en el Perú, ustedes la descubrirán poco a poco. Muchas gracias a todos ustedes y declaro inaugurado. Muchas gracias.